Luchamos contra propios, sí, contra los mismos exareneros que gracias a Dios se fueron. Porque te digo, gracias a Dios se fueron. Nos limpiaron el partido, bueno, nos comenzaron a limpiar el partido, faltan todavía un par más. ¿Contra qué luchamos? Luchamos contra una sala de lo constitucional, bueno, cinco usurpadores de la sala de lo constitucional. Luchamos contra un tribunal supremo electoral, que las leyes las cambiaba cada rato al antojo del oficialismo. Luchamos contra la asamblea legislativa, que reduce el número de diputados, cambia la fórmula para establecer quiénes iban a quedar o cómo se iban a distribuir, mejor dicho, a las curules. Luchamos contra esa misma asamblea que disminuye el número de municipios, que disminuye el número de concejales. Luchamos contra el oficialismo que no dio el financiamiento hasta dos días antes de la elección. Luchamos contra propios, sí, contra los mismos exareneros que gracias a Dios se fueron. Porque te digo, gracias a Dios se fueron. Nos limpiaron el partido, bueno, nos comenzaron a limpiar el partido, faltan todavía un par más. Pero esa gente que en 2021, 2022 empieza a renunciar a ARENA con el único propósito de hacer parecer de que ARENA estaba acabado, si contra todo eso hemos luchado. Contra crítica, contra bloqueo, contra persecución, contra nuestros propios financiistas que nos dieron la espalda. Y que ahora yo te digo, gracias a Dios, porque no le debemos nada a nadie. Únicamente nos debemos a Dios, a nuestras estructuras y por supuesto que al pueblo salvadoreño. A ver...